Bienvenidos a nuestra lectura orante con las Sagradas Escrituras. En este día la Iglesia celebra un hombre grande, San Lorenzo, diácono y mártir. Por ello, el Evangelio de Dios propio de esta celebración y es tomado del Evangelista San Juan, capítulo 12, versículos 24 al 26. Primer momento, lectura del texto. En verdad, en verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que odia su vida en este mundo la guardará para una vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidámosle hoy al Espíritu Santo en esta gran celebración, en este Evangelio que hemos escuchado de Juan, que nos dé el discernimiento, el entendimiento para acercarnos a su palabra. Y que el testimonio de este diácono mártir, nos ilumine también para nuestro camino cotidiano. Por eso, te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que vengas e ilumines nuestro entendimiento, todo nuestro ser. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Te pedimos, Espíritu Santo, que renueves nuestro interior, nuestros corazones, y que la palabra sea nuestro alimento cotidiano. Y a través de tu gracia podamos asimilarla, comprenderla y llevarla a la vida. Para ello, entonces, les pido que, como siempre, volvamos al texto, otra vez la mirada, una segunda lectura proclamada, una tercera lectura proclamada, si quieren más también. Y después hacemos el recordar el texto paso por paso. Como ya lo hemos proclamado y leído con todo el corazón, es más fácil ir teniendo, como los detalles que nos dice hoy, la palabra, desde las palabras de Jesús, desde las actitudes y desde lo más importante, el mensaje que nos deja. Por eso, los ojos se ponen en el texto, la voz ayuda a que cobre vida hoy esta palabra, pero el corazón resposa en el sentido más profundo del mismo. Por eso, ¿de qué está hablando Jesús? ¿Cuál es la afirmación que está diciendo hoy? ¿Qué comparación hace con el campo, con los cultivos, en cuanto al amor y a la vida? ¿Quién es el que verdaderamente gana y quién es el que pierde, según estos términos de Jesús? ¿Y qué pasa al que lo honra a Él? ¿Cuál es la actitud del Padre al que honra a su Hijo? Miremos estas afirmaciones y también a través de la vida de este hombre, de este diácono, podamos interpretar este texto. Segundo momento, meditación. La iglesia reconoce hoy uno de los mártires de aquel primer momento de la iglesia, año 258. Un 10 de agosto muere martirizado el diácono, que es mano derecha, del Papa Sixto en la época. Ahorita, el 6 de agosto, celebramos al Papa Sixto y compañeros mártires. Y en ese martirio, aquel día, no muere su diácono, mano derecha, si lo podemos llamar así, que es Lorenzo, sino que muere tres días después. Y el contexto es, emperador valeriano, hay una persecución, la ha habido por momentos, ahorita la persecución es directamente contra obispos, sacerdotes y diáconos, y sobre todo mirando los bienes que poseía la iglesia. Y en este contexto, entonces, de persecución, momento difícil, pues aparecen aquellos que valoraban entregar la vida ante la persecución. Al parecer, nuestro diácono nace en España, en Huesca. El Papa Sixto, antes de ser Papa, había pasado por España, se lo había llevado a Italia, y le había dado, pues, digámoslo así, el nombramiento, la orden del diaconado y aquello de administrar los bienes de la iglesia de Roma. Y en ello hacía lo mejor, sirviendo a los pobres, a los que tenían dificultades, a los verdaderos tesoros de la iglesia. Y ante esta persecución, pues, el Papa Sixto, llevado el 6 de agosto la muerte con otros diáconos y otros compañeros, da la vida allí y le dice a Lorenzo que él vendría también a dar la vida tres días después. Y según narraciones de San Ambrosio y el poeta Prudencio, se nos dan mostrando cómo se le pide cuentas desde parte del emperador a este diácono por las riquezas de la iglesia. Pensaban que la iglesia tenía muchos recursos. Seguramente algunos fueron dejando herencias y tenían recursos, pero la iglesia, con hombres como Lorenzo, manejaban los bienes para el bienestar de los demás, para los pobres, para los afligidos, para los que verdaderamente necesitaban una ayuda. Y en ello, entonces, Lorenzo se había tomado su diaconía, que significa servicio, es un servidor. Ese es el diácono. Lo había hecho de la mejor manera. Y ante esta petición, después va a mostrarle la riqueza al que manda el emperador. Y la riqueza es que llevó a los pobres, a los necesitados, a los afligidos, y los presentó como la gran riqueza de la iglesia. Y esto desencadenó entonces la furia, la persecución, y también pues de esas narrativas antiguas, desde San Ambrosio y Prudencio, nos muestra cómo muere, asado en una parrilla, inclusive con otros vejámenes y otras circunstancias que pasaron allí. Y hasta, pues con un dato anecdótico que ha pasado para generación en generación, es este hombre lleno de un valor y una fuerza de Dios, le dice al verdugo que lo voltee por el otro lado porque ya está asado por el lado en que lo tiene. Y entonces, aquí de fondo hay un hombre que reconoce cuál es la verdadera riqueza. Un hombre que en su diaconado sirvió, amó y dio la vida. Por eso el texto de hoy, ustedes y yo, mirándolo aquí en nuestra meditación, nos permite ubicarnos en el contexto. ¿Cuál es el contexto hoy de la palabra? Capítulo 12, según San Juan, aparte de que empieza la noción en Betania y toda la entrada mesiánica a Jesús en Jerusalén, ya en la semana de la Pascua, en la gran semana de la celebración, Jesús enseñó mucho. Y en aquel momento van unos griegos a buscarlos y el apóstol Felipe le dice a Jesús y a través también del apóstol Andrés que lo están buscando en los griegos y los griegos quieren hablar con él. Y empieza Jesús a dar una afirmación diciendo como ya ha llegado la hora de la glorificación. Ese es el contexto de la palabra de hoy. La glorificación en Juan es Jesús que sabe que va a camino a dar la vida. Él es el Cordero de Dios que será inmolado. No sólo el Cordero Pascual, viernes por la tarde, que molarán como celebración de Pascua, sino que Dios Padre ha dado el propio Cordero y Él vendría a dar la vida. La glorificación será eso, pasión y muerte, que es el camino para llegar a la resurrección. Entonces, en ese plantear que ya ha llegado el momento de la glorificación, Jesús es donde nos da esta enseñanza de hoy, que va unida a la vida de San Lorenzo. Y por eso dice, en verdad, en verdad les digo. Esas expresiones de Jesús como para, como quien dice, escúchenme que esto es muy importante. Esto es central. En verdad, en verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, da mucho fruto. Aquí la imagen de este cultivo es esa pepita, ese granito, esa semilla que cae y se descompone. Y este descomponerse es morir y este morir es una fuerza de vida, que es semilla que empieza a tomar la tierra, el humus de la tierra y empieza a generar una nueva vida. Es como este ciclo para producir un nuevo cultivo y de ese nuevo cultivo, pues unos nuevos tallos y después unos nuevos frutos. Jesús quiere esta comparación, quiere mostrar que eso se logra. Quien verdaderamente no se guarda la vida, es decir, no camina en el egoísmo, en sus propios proyectos, en sus solos criterios, en su orgullo, en su prepotencia, sino quien quiere donarse, quiere servir y dar la vida. Y hoy aparece el ejemplo, San Lorenzo, que no teme morir, porque sabe que en su morir y en la semilla de mártires, en la sangre de mártires hay semilla de nuevos cristianos, se nos dice desde el comienzo de la iglesia. Pues Lorenzo es uno de aquellos que en la iglesia romana ha venido a dar un testimonio que ha invitado a muchos a que sean como este grano de trigo, porque así como Lorenzo amó a Jesús, lo imitó en su camino en la muerte. Y este hombre, sin ningún temor, sin ningún miedo, sin guardarse la vida y huir, ante la posibilidad seguramente que tuvo, de frente mostró la riqueza de la iglesia. La riqueza de la iglesia es los que no tienen quien los apoye, los que están en circunstancias difíciles, los pobres, los enfermos, y así lo presentó. Y esto le ganó el derramamiento de sangre, pero ahí no termina la vida. Ahí comienza la vida eterna de él y comienza la semilla de la fe de muchos que ven el valor de este hombre, que como ese grano de trigo verdaderamente se entregó. Entonces ustedes y yo hoy los invito a que estas palabras de Jesús, ustedes y yo también pudimos traducirlas como, Jesús les pudo haber dicho, muriendo daré vida, y esa es la verdad. Muriendo construiré, ya ha iniciado el reino de Dios y va a seguir construyendo este reino de Dios. Muriendo crearé un pueblo nuevo, nace la iglesia. Y en definitiva, Jesús sabía que la victoria está en este sacrificio. Y una de las ideas más difíciles de vencer en los hebreos, y en los paganos que también venían, como estos griegos, es como uno que se habla y se dice rey, pues va a poder ganar si está muerto, va a poder generar algo si muere. Son los pensamientos humanos que no permitían ver un mesianismo en el Cordero de Dios que venía de entregarse totalmente, y sobre esa entrega vendría la resurrección, la vida, la plenitud, la gracia santificante, el abrirse las puertas del cielo, el poder tener otra valoración de lo que significa el sacrificio, y esa máxima ganancia de no guardarse nada para sí, sino darse totalmente. Hoy, San Lorenzo no se guardó nada para sí, ni riquezas, ni la solutero para beneficio propio, ni para huir. Mostró las riquezas de la iglesia, y su riqueza era el corazón que había puesto en el seguimiento de Jesús, y se había desgastado y había dado la vida, como Sixto, también Papa y otros compañeros, y los mártires en general de la iglesia. Y este hombre verdaderamente muere para dar vida. Como Jesús, muchos vendrían al martirio. Seguramente no todos al martirio rojo, es decir, al martirio de sangre, pero esto hoy también de morir para dar vida, nos habla del martirio gris. ¿Y cuál es el martirio gris? La vida cotidiana. Morir a mí mismo hoy es morir a mis caprichos, morir a mis egoísmos, morir a mis proyectos, para salir de mí y ayudar y servir hoy, estando vivos. Muriendo seguramente a lo que yo quisiera, a mi conformidad, a mis proyectos, y esto lo digo para mí también. Y ese es uno de los análisis hoy de la meditación. Puede llegar el martirio rojo, es una posibilidad. Pero estamos en el día a día, y en el día a día morimos a nuestros proyectos. Eso es lo que seguirá diciendo después el Evangelio. Entonces dice, el que ama su vida la pierde, es decir, el que se centra en sí mismo, se pierde la riqueza del gozo que es darse, servir y amar. Ese es el resumen de la diaconía que nos muestra hoy Lorenzo. Entonces, el que ofrece su vida por los demás verdaderamente ama, lo muestra con datos reales, verificables, se olvida del propio yo, de los intereses propios, de las seguridades, y sale a un fascinante mundo de la máxima ganancia, del gozo, de la alegría, porque hay más alegría en dar que en recibir, y sobre todo en darse. Que eso es lo que ha hecho Jesús, y lo que han hecho los mártires, y lo que ha hecho Lorenzo. Y por eso hoy muchas parroquias, y muchas personas le rinden homenaje, porque verdaderamente, su riqueza fue conocer a Jesús, y darse totalmente por Él en los necesitados, en los pobres, en los angustiados. Entonces aquí es mirar, la victoria está en este sacrificio. El mundo de hoy nos habla de muchas ganancias, y bueno, eso hace parte de la vida, pero hay una ganancia, y es salir de nosotros mismos, morir diariamente, para que cuando lleguemos a la presencia de Dios, pues ofrezcamos esta máxima riqueza que ha sido servir y amar, diaconía. Hoy saludamos especialmente a todos los diáconos transitorios, y los que están para el camino al sacerdocio, pero sobre todo permanentes, casados o no casados, célibes, que dan la vida, que se esfuerzan, que trabajan, que como Lorenzo están administrando las riquezas de la iglesia, en el sentido de muchos necesitados, muchas angustias, parroquias, pastoral social, aparte de la vida litúrgica y de la catequesis, pues se dan totalmente en buscar recursos, para orfanatos, para necesitados, para los que verdaderamente no tienen nada y no cuentan para el mundo. Por eso son una bendición en este orden de la iglesia, el orden de los diáconos, y que son valiosísimos, y que le pedimos a Dios hoy, que con esta sangre de Lorenzo puedan llegar muchos más, muchos que han comprendido aquello de, aquí dice, el que odia su vida en este mundo la guardará para la vida eterna. Otra forma sería decir, el que desprecia su vida, en cuanto al precio, el valor, ¿cuál es el mayor valor? Pues salir de nosotros mismos, no guardarse nada para sí, sino darse totalmente a los otros. Y esto lo han reconocido los diáconos, y los laicos, que también trabajan en la diaconía, en el servicio, en la vida de la gracia de los otros, y sobre todo en aquello que nos dice Mateo 25, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, porque tuve sed y me dieron de beber, porque estuve desnudo y me vistieron, etc. Reconocemos aquella palabra que al final, lo que presentaremos delante de Jesús, serán las obras del amor y del servicio. Primero que lo enseñas Jesús, no lo comprendían aquellos, los hebreos no podían comprender un Mesías que muriera, es como, ¿cómo así? El Mesías va a perder. Y también seguramente para los paganos, con esas ideas de los reyes antiguos, como que tú hablas de muerte y así vas a ganar. Pero es que muriendo da vida, en su muerte está la victoria. En toda esta entrega se construye un pueblo nuevo, se da la gracia para todas estas generaciones. Ustedes y yo con el paso del tiempo, vemos que Jesús es conocido, ampliamente amado por muchos, otros todavía no creen en Él, pero Él es el dueño del tiempo de la historia, y se seguirá llevando su nombre. Y al final veremos cómo Él es, a Él se le han dado la potestad, es el alfa y el omega, y en Él está toda la historia humana, y Él tendrá la última palabra sobre todo. Quiere que lo conozcamos, que lo amemos, porque amarlo a Él es encontrar que la felicidad más grande no es encerrarse en nosotros mismos, sino dar la vida. Ese es el gran ejemplo. Por eso Jesús sigue diciendo, si alguno me sirve, que me siga, y donde yo esté, estará también allí mi servidor. Estará mi servidor. El seguir a Jesús es dar la vida. Uno no puede seguir a Jesús y encerrarse en sí mismo. Uno no puede seguir a Jesús y caer en el egoísmo, en decir que amemos, hagamos, pero obramos totalmente diferente, como hacían los fariseos y otros en la época de Jesús, y como se ha hecho, seguramente en muchos tiempos en la iglesia, cuando hablamos muy bonito, pero no practicamos. El seguimiento de Jesús es palabra, pero certificada con una práctica cotidiana en el amor y en el servicio. Y eso me pone a pensar a mí y a todos los que hemos entrado en este seguimiento de Jesús, y ustedes laicos también, y los que hacen esta lección divina, y a los diáconos que también la puedan hacer, pues qué bonito hoy poder ver las obras del amor, este salir de nosotros, este ser como los granos de trigo que creen como esa semilla que tiene una fuerza para producir vida y cambio en los otros. Diaconía es servicio. Aquí el perder la vida no es perderla, no es frustrarla, sino es llevarla a un completo éxito. El mundo, decíamos ahorita, valora las ganancias, pérdidas y ganancias, y eso hace parte de toda una contabilidad. Pero en la contabilidad propia de la vida, la máxima ganancia es darse, la máxima ganancia es donarse y ver las necesidades de otros como hoy nos lo enseña San Lorenzo, sin miedo a la muerte, sin miedo a la persecución, porque sabe que la muerte física no es el fin, lo que viene es una plenitud de gracia, y esta sangre de estos mártires ha sido una semilla abonada, preciosa, que ha dado vida a muchos otros que dicen, vale la pena no tener miedo, vale la pena servir y amar, porque a lo último que contará, esos son los frutos del amor, podemos tener muchas riquezas y muchas bendiciones y bendito sea mi Dios, pero como administramos toda esta gracia, como administramos como este administrador fiel que aparece hoy, Lorenzo, ustedes y yo, como administramos, perdiendo en el sentido bueno de, yo me pierdo, el mundo le diría, eso de servir y de amar, eso no, hay que pensar en usted, aquí perdamos un poquito esa visión del mundo y ganemos la visión de Dios y maximicemos la ganancia de la plenitud, de la gracia, del amor, de la entrega, del servicio, ahí está el mejor negocio de la vida, esa sí es la máxima ganancia, eso es maximizar paz, gozo, alegría, eso nos dice la palabra, eso nos dice, nos lo ha enseñado Jesús y los que lo han seguido en el martirio como San Lorenzo, hagamos oración, bendito sea Señor en este día, por toda tu presencia, tu gracia maravillosa en esta palabra, tú eres ese grano de trigo, con tu muerte has dado la vida, con tu muerte has dado la victoria rotunda sobre aquello que mata el espíritu y mata a los hijos de Dios, con tu muerte has creado este pueblo de la gracia, con tu muerte has abierto el camino de la redención, no te has guardado nada Señor, has dado, eres el hijo de Dios que has traído semilla de vida y de vida de eternidad para todos los que te creen y te aman, danos la fuerza de seguirte y como dices hoy en la palabra y de seguirte estar contigo ya y en un futuro en la salvación y traer a muchos a tu seguimiento, enséñanos a comprender hoy no con los criterios de las máximas utilidades del mundo sino de la máxima utilidad en la vida del espíritu de la plenitud de darnos totalmente y de no guardarnos nada de no hacer cálculos fríos humanos sino que nuestras riquezas las consideremos el servir y el amar como lo entendió hoy San Lorenzo que no nos dé miedo que tengamos el valor y la valentía de San Lorenzo para amar y servir para dar testimonio de la verdad ante un posible martirio y dar la sangre pero sobre todo danos la gracia de este martirio cotidiano de este martirio gris de levantarnos salir de nosotros mismos cambiar nuestros proyectos y en eso perder un poco nuestra vida pero ganar la vida tuya para otros enséñanos Señor a que no se vuelvan solo palabras sino hechos constatables que podamos presentarte hoy y cuando nos presentemos delante de ti amén cuarto momento la acción que es para usted y para mí ganancias en la vida en el espíritu miremosla pues humanamente pues es fácil comprender pérdidas y ganancias hacer un balance etcétera etcétera pero en la vida el espíritu que es lo que contará al final esas satisfacciones que nos puede decir bueno hoy puede que no hice lo que yo quería yo quería hacer esto y esto y esto pero pude servir a alguien han sentido eso de que al final ustedes saben que pudieron servir a alguien sin dar pues sin que la intencionalidad sea mírenme yo lo bueno sino poder ayudar y ver a Dios en el otro y tener la satisfacción plena por la noche decir que alegría que gozo que paz es la que se siente he vivido eso y si no lo hemos vivido pues los invito para que nos adentremos hacer diariamente las pequeñas renuncias por servir y amar y esto va desde esposos a esposas padres a hijos que si que lo saben un padre y una madre muchas veces renuncian a cosas que quisieran por dárselas al hijo en cuanto a enseñanza plenitud de la vida de ellos y eso les da gozo pues cuanto no más no solo dentro de nuestros lazos familiares poder ayudar a otros no por alabanzas propias sino para la gloria de Dios que está presente en cada uno de sus hijos en el alma de cada uno de sus hijos en el espíritu con minúscula y ahí estamos invirtiendo en Dios y eso da un gozo y una alegría y una ganancia que ni con todo el oro del mundo se compra hemos podido vivir eso de cierta manera sí o no o qué obstáculos hay en mi vida que hacen que yo considere ganancia solo yo primero yo segundo yo tercero yo mis criterios mis caminos mis pensamientos eso nos da paz es la pregunta será que el egoísmo la soberbia la prepotencia la avaricia se han presentado en la vida de cada uno de nosotros y han sido sus obstáculos para contemplar el servicio y el amor como la máxima ganancia miremos a quién le aprendemos al mundo con sus enseñanzas y con esto quiero decir que no todo es malo pues claro que el que trabaja busca tener unas ganancias para vivir pero que eso no sea el fin por sí mismo de la vida cuando nos vamos adentrando en aquellos que comprenden la verdadera riqueza de la vida en Dios pues ahí está la plenitud la alegría y eso es ganar la vida en Dios eso es seguir a Jesús y estar con Jesús lo hacemos Señor los bendiga y los llene de su paz y de su gracia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor los bendiga y los acompañe hoy y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo